Y obviamente tenemos que anunciar ya de manera prácticamente oficial que efectivamente el otro jugador en discordia que estaba a la espera precisamente de ver cómo su contrato se renovaba, que es el señor Eder Militao, lo ha visto confirmado por fin en esta noticia de marca donde vuelve otro más a pasar al club de los mil millones de euros de cláusula de rescisión. Eder Militao renovará también hasta 2028 y se convertirá en un mejor pagado defensa mucho más acorde a lo que ha venido desarrollando como su labor casi diría no de capitán pero sí de jefe de la defensa del Real Madrid con apenas 23 añitos que es obviamente una edad muy tierna todavía. Bueno tiene margen de mejora muchísimo y muy grande yo creo que aquí tenemos a un central para mucho mucho tiempo y bueno pues en ese sentido me alegro porque como digo el Real Madrid se está haciendo con todas las mejores renovaciones, se está manteniendo a los jugadores y en ese sentido pues la verdad es que es una maravilla poder ver cómo efectivamente el Real Madrid tiene un proyecto para tan largo plazo hasta 2028 exactamente igual que ha firmado Rodrigo. Vinicius me parece que finalmente ha sido hasta 2027 creo también o 2026 quiero recordar y bueno pues en ese sentido tenemos jugadores para muchos años y encima no son unos cualquiera sino que estamos hablando de Vinicius, de Rodrigo, de Militao que han sido tremendamente importantes en esta temporada. Así que en ese sentido creo que el Real Madrid está haciendo una gestión de la plantilla absolutamente espectacular y bueno pues a partir de ahí veremos a ver ahora si ya por fin solucionando esto nos tiramos al mercado a por alguien.